...ha declarado durante otros dos meses. Las muy difundidas irregularidades en el día de las elecciones alimentaron sospechas de un fraude electoral masivo. Y la capital de la nación se paralizó por las movilizaciones, que demandaban un recuento completo de los votos. Se le confió al Tribunal Federal Electoral decidir quién ganó la elección. ¡Sélele, Sardegio, Sardegio! ¡Sélele, Catea, pendeja! Pero en Oaxaca, las elecciones tuvieron resultados diferentes. Los maestros y la APO habían organizado un voto de castigo contra el PRI. Por primera vez en la historia, el PRI perdió en la mayoría del estado, con sus candidatos al Congreso perdiendo en 9 de 11 distritos. Bueno, el 2 de julio en Oaxaca, más allá de los partidos políticos, el 2 de julio en Oaxaca fue un referente, un plebiscito, para decir al gobernador que no lo quiere el pueblo de Oaxaca. Radio Plantón volvió al aire con un pequeño transmisor y Radio Universidad permaneció bajo el control del movimiento. Como estrategia para destituir a Ulises Ruiz, la APO decidió usar la desobediencia civil masiva y no violenta para demostrarle al gobierno federal que Ulises Ruiz no era capaz de gobernar el estado. Miles de personas cerraron casi todos los edificios del gobierno en la capital del estado con plantones permanentes, incluyendo la Cámara de Diputados, la Casa del Gobierno, el edificio de la Procuraduría General del Estado y el de Finanzas. Del campo a la ciudad, traer la inconformidad. Bueno, pues ese será el trabajo también que estarán haciendo los compañeros maestros en las diferentes regiones, en los diferentes sectores, donde se estará tratando de crear la ingobernabilidad. Hay más de 25 palacios tomados, la toma del ayuntamiento de Jojo, la toma del ayuntamiento de Saachila, Nochitlán, Miahuatlán. Estamos informando que la Secretaría de Salud de los Trabajadores permanece en un paro por tiempo indefinido hasta la caída del Estado. Los taxisapos se están formando por el apoyo que nosotros empezamos a dar al magisterio. La identificación que tenemos es esta estrella roja y en las puertas, bueno, aquí atrás dice APO. Esta lucha básicamente magisterial se convierte en un gran movimiento popular que en aras de buscar demostrar la ingobernabilidad del Estado, pasa a ocupar el territorio oaxaqueño, hacerse cargo del orden para bloquear edificios públicos, de tal manera que la ciudad de Oaxaca se convierte en un embrión de una forma de organización popular alternativa a la de las instituciones y el gobierno establecido. El mandante es el pueblo. Mandatario quiere decir el que obedece al pueblo. Y si ese mandatario no obedece, el pueblo puede cambiarlo. Nos informan que está tomada la delegación regional del gobierno de Tehuantepec. En la venta están aproximadamente 500 maestros tomando la carretera Ismo-Tuxla. No sé si hasta dónde sería posible reforzar la Cámara de Diputados y reforzar la Procuraduría, que es muy importante. Es difícil que la forma de asamblea funcione de manera eficiente. La radio como que cumplió ese papel. Por medio de la radio, las personas que en ese momento estaban al frente del movimiento podían escuchar lo que la gente quería. Convoquemos a la insurrección pacífica, fortaleciendo las tomas de todos los municipios que sean necesarios. También tenemos tomados algunos edificios como son tránsito, juzgado, recaudación de rentas y ministerio público. Eso es para que usted se sume a esta toma de edificios. Bueno, yo, mi idea sería que tomaran Teberteca. Los pueblos indígenas de Oaxaca hemos sido excluidos políticamente. Por eso estamos interesados en hacer una nueva constitución. Y si la otra radio no dice la verdad, pues no escucharla, ¿no? Que nunca más una estación comercial. Le di una fuerza a las manifestaciones, a las acciones populares, que me atrevo a pensar que no hubieran sido las mismas de no tener estos medios de comunicación a la mano. ¡Nosotros, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido! Es mi deber como gobernador constitucional del Estado informar a ustedes que la fiesta de la Guelaguetza, máxima expresión de nuestra cultura y diversidad étnica, será pospuesta. Hemos tomado la decisión de reprogramar la celebración de este magno evento para evitar el riesgo de que grupos radicales agredan a los participantes, a los turistas o a los propios oaxaqueños. Año con año, los presidentes, los gobernadores priistas, hacen todo un show de la Guelaguetza. La Guelaguetza ha perdido su sentido sagrado. Es una fiesta que nos pertenece, como oaxaqueños, como pueblos originarios, nos pertenece a esa fiesta. Y pues Ulises no hizo su Guelaguetza. Nos llamaron por teléfono diciendo que si va a haber Guelaguetza o no, claro que si va a haber Guelaguetza, va a ser la próxima semana, el próximo lunes, será la Guelaguetza alterna, la Guelaguetza del pueblo oaxaqueño, la otra Guelaguetza, no la prostituida, no la mercantilizada, la Guelaguetza tradicional. ¡Aquí no hay hambre, aquí no van a cobrar, aquí va a estar gratis! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡No me canten a este monstruo, aquí a tú! Tiene un enorme significado recuperar el corazón del conjunto de tradiciones de los pueblos indígenas de Oaxaca, que es la Guelaguetza, tradición que por muchas décadas había sido secuestrada por los opresores del pueblo oaxaqueño. Y pues se llenó todo el local, la gente entraba y salía, hubo vigilancia de los mismos maestros, de la gente de la APO. Pues fue todo un éxito. ¡Viva Guelaguetza! ¡Viva los maestros! ¡Viva la Guelaguetza Popular! ¡Viva la Guelaguetza! 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 A hacer la invitación a todas las mujeres para que participaran en esa marcha de las mujeres con sus cacerolas, cucharas, ollas, lo que pudieran llevar. ¡Viva la Guelaguetza! Me indignó mucho y fue cuando agarré fuerza, es cuando dijeron que la supuesta guelagueza del magisterio había sido un fracaso, un rotundo fracaso. Eso a mí me llegó hasta lo más profundo de mi corazón y dije, esto no puede ser. Los vamos a ir a ching porque claro que lo vamos a hacer. Se le hacen un comunicado muy importante, en estos momentos se encuentran ya tomadas las instalaciones del canal 9, el canal del gobierno del estado, el canal de Ulises Ruiz.